Un saludo con mucho gusto, lo sabe muy bien, a Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Creo que hay que mirar todo lo que hay alrededor de este personaje Donald Trump, un personaje al que pues ni siquiera hirió, pero rozó una bala y bueno, sí le provocó una leve herida en una de las orejas, pero esa misma bala que hirió a Trump mató a Joe Biden, va a ver por qué. ¿Cómo estás Rafael? Pues muy bien Pepe, muy buenas noches a todos y eso es lo que yo creo que ocurrió. La bala fue un proyectil mortal, nada más que no mató a la persona a la que le habían disparado, sino que produjo con su efecto la muerte, la verdadera muerte del candidato demócrata cuando el que querían matar era el candidato republicano. ¿Qué significa esto para México? Vamos, ¿qué significa más allá del hecho que ya hemos narrado con detalles, FBI, Servicio Secreto en Ridículo, en fin? ¿Qué significa el hecho de que Donald Trump, ni duda cabe, irá a las elecciones a ganar? Porque no sabe perder y ya lo sabemos. La fecha ya se adelantó, el 13 de julio fue la elección en los Estados Unidos, ya pase lo que pase. ¿Qué significa para México? Para México significa, yo creo que es una muy mala noticia por un lado, pero por otro lado una buena noticia. ¿Por qué? Pues porque la doctora Sheinbaum ya sabe, como dicen en el pueblo, ya sabe a qué le tira en materia de política exterior. La política exterior de México se divide en dos planos, la relación con los Estados Unidos y lo demás. Y los demás. Lo demás, pedacería para este país. Pedacería. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de la economía de los Estados Unidos. Comercialmente, si algún día los Estados Unidos dijeran, no compro nada y cierro la frontera, podríamos nosotros argumentar que ellos mismos están haciendo un daño, que somos socios comerciales, que somos esto, que somos esto. No, no es cierto. La única verdad es que los Estados Unidos utilizan a México en los términos de su interés superior. Y, por ejemplo, cuando se estaban discutiendo los asuntos migratorios al principio de este gobierno, pues el señor Trump dijo, nunca había doblado a nadie tan rápido como al señor Marcelo Ebrard. Hoy el señor Marcelo Ebrard está llamado por la doctora Sheinbaum para encabezar la Secretaría de Economía cuando está en puerta la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Con Canadá no tenemos problema. Canadá tiene miles de concesiones mineras en México y ahí van las cosas en paz. Y lo demás se lleva por la suave. Pero los Estados Unidos, con este asunto de la obsesión migratoria de Trump, es muy notable. Trump estaba hablando precisamente de migración cuando le tiran el balazo. Ese era el tema al que se estaba refiriendo, diciendo que por culpa de los demócratas habían entrado a los Estados Unidos 20 millones de indocumentados. Y en ese momento, ¡pum! sonó el balazo. Entonces, con la perversa habilidad que tiene Trump, pues simplemente va a utilizar todo eso en favor de la xenofobia anti-inmigrante que sus electores le reclaman. No es él el que se lo impone a sus electores. Los electores le reclaman esa política y se han reclamado dos veces. En las dos veces que seguramente lo habrán llevado a la Casa Blanca. Entonces, nosotros vamos a tener que desarrollar una política exterior desde el Palacio Nacional, pues simplemente esperando a ver en qué momento podemos negociar las imposiciones del gobierno de Estados Unidos. No las podemos evitar, las tendremos que negociar. ¿Y cómo las vamos a poder negociar si por la otra parte mantenemos una política que no le crea ninguna simpatía adicional o geopolítica continental al señor Trump? Si seguimos siendo los grandes amigos del bloque de las izquierdas en América Latina y seguimos siendo patronos de la internacional populista y seguimos hablando con el señor Ortega y seguimos regalándole cosas a los cubanos y contratando a sus médicos y trayéndolos a los desfiles militares de la independencia de México. Todo eso, pues no podemos esperar la simpatía del gobierno de Estados Unidos que por otra parte no la necesita. Simplemente ellos necesitan alguien que escuche cuando ellos dicen esto se va a hacer así o te pongo los aranceles que te había dicho la vez pasada. Hubo una fotografía muy afortunada dentro del susto que se llevó Donald Trump porque vive para contarlo. Una fotografía donde lo están rescatando los miembros del servicio secreto, él con el puño en alto y la bandera de Estados Unidos ondeando de fondo. Porque además era un mitin republicano ciertamente lleno de banderas de Estados Unidos. No fue un Photoshop, pues. No, no, no. Esa foto la tomó un fotógrafo de Associated Press. Exactamente la misma agencia de noticias de donde se tomó el modelo fotográfico para hacer el monumento a los marines en el cementerio de Arlington, que es cuando los marines están clavando y alzando la bandera de Estados Unidos en la guerra del Pacífico en Iwo Jima. Bueno, pues los trompistas podrán hacer en bronce... Ahí está la foto, mirada. La estamos poniendo en telefórmula. Es una foto que no es truqueada. No, es una foto periodística. Es la foto de una oportunidad. Pero la ubicación del fotógrafo, que está en un plano inferior, hace que las figuras se vean monumentales. Y comprueba aquel viejo dicho de la política, golpe que no mata fortalece. Y en este caso, bala que no mata fortalece. Y además hay que darse cuenta de la habilidad con la que Trump... Reaccionó. Reaccionó. Primero con el susto se tira al piso, porque es un protocolo. Después lo abordan todos los agentes del servicio secreto. Se le cae un zapato y le pasa todo lo que le tenía que pasar. Y cuando se lo están llevando, en lo que ellos llaman la extracción del personaje que ellos vigilan, le da tiempo de hacer una proclama política. Les dice, luchen, luchen. Se lo está diciendo a sus seguidores. Con el rostro, con sangre. Así ha sido una gotita o dos gotitas. Pero eso compara el poderío de esa imagen con el señor Biden tropezándose con su propia sombra. No digas más. No digas más. Gracias. Gracias. Rafael, buenas noches. Una pausa muy breve. Volvemos.